Ella era Disleiner Zúñiga, de 46 años, docente en el municipio de Lloró, corregimiento de Boraudo, quien fue víctima de una presunta negligencia médica por parte de la EPS Red Vital. Así lo dio a conocer su madre. Siento muy triste al ver que dejan ir una vida por, digo que por inegligencia, porque cuando se sintió mal mi hija, primero la llevé afumbida. Le hicieron unos exámenes, que cuando fue el internista, los exámenes nunca aparecieron. El internista les dijo que él no era mago, que por qué le guardaban la señora así. Que él le iba a remitir para un lugar donde le hicieran sus exámenes. La medida de su debilidad que ella tenía por la enfermedad, que fue un solo día, me la remitieron a la UCI de Santiago. Había una doctora y le dijimos, doctora, si usted ve que está muy mal, por favor, dénoslo el pase. Lo que me contestó fue que lo que iban a hacer en otro lado lo hacían aquí y que por qué no creíamos en los médicos de aquí. Le dije, no es que no creamos, porque aquí hay buenos médicos, pero no tenemos la tecnología para atender el caso. Si usted ve que no hay la forma, remítamela, por favor. Dado el caso, ella dijo que no, que si en un caso de mucha asfixia, la volteaban de boca abajo, que esperaba que no la voltearan. Pero tenía comprometidos, según ellos, un riñón, el hígado, el corazón y el pulmón que estaba afectado. Hombre, yo sí veo que son cosas delicadas, porque tenía unos miembros comprometidos. Ellos lo vieron, por qué no la transmitieron. Lo que me decían era que no aguantaba el vuelo, no aguantaba el vuelo. Luego, después de que dijeron que no aguantaba el vuelo, vino otro médico a la próxima semana y él de ver la forma como estaba, ahí sí le dio el pase, pero ya estaba más rendida. Día después que la EPS Red Vital aprobara la remisión de la señora Disleiner a la ciudad de Medellín, ahora el problema era la avioneta, que presentaba fallas y no pudo ser posible el traslado. La EPS puso la avioneta, pero cuando fue la hora de venirse de Medellín para acá, resultó que todo quedó en vano porque es que se le había partido una hélice. Cuando yo vi ese caso, dije, me van a dejar morir mi hija aquí. Me tocó salir a buscar recursos porque nosotros no tenemos recursos. La avioneta que vino a llevármela me cobró 5 millones 800, que por ahí tengo el recibo. ¿Y qué pasó? Que sí alcanzó a llegar y estaba más débil. Entonces, ¿por qué no le dieron el pase desde un principio? Sí nos duele mucho que la profe haya fallecido a tan temprana edad, por cuanto la profe estuvo 12 días en la UCI, en la Unidad de Cuidado Intensivo de la Santiago. Nosotros laboramos el jueves, el día viernes fue un paro departamental y nos enteramos de que había sido trasladada a la urgencia defunvida. Y luego defunvida fue trasladada a la Santiago, donde prácticamente nos la llevamos ya sin signos vitales para la ciudad de Antioquia. Es importante señalar que, aunque no hay que buscar, aquí no hay que buscar culpables, lo que sí fue que en la ciudad de Medellín le informaron a sus familiares que la profe había salido, la habían sacado muy tarde de la ciudad de Quidado. Familiares y docentes realizan un llamado de atención al Gobierno Nacional y en especial a la EPS Red Vital, a la cual pertenecen los docentes del departamento, a mejorar la atención para evitar futuros casos como este. Me parece que falta mucho en nuestros médicos, porque en el estado que ya llegó, era para haberle hecho un examen minucioso, apenas se basaron a que tenía la diabetes alta y no buscaron a examinarle las otras partes. Y ella estaba exteriorando y apenas fue para la diabetes. Entonces, que a nuestros médicos, sabemos que aquí hay médicos muy buenos y que pueden hacer mejor las cosas. No esperemos que las personas tengan que descender para poder ayudarlos y que las EPS se pongan en el corazón, porque yo he visto aquí personas que trabajan en esas EPS que cuando les toca un familiar, corren. Pero también, preocúpense por las demás personas, porque el Gobierno paga por todos. Hacemos un llamado a toda la opinión pública del departamento del Chocó, concretamente más al Magisterio, porque realmente con esta EPS tenemos muchos inconvenientes. A nosotros no se nos suministran los medicamentos oportunamente, siempre vamos allá y si son seis medicamentos nos dan cuatro y nos quedan debiendo dos. Las atenciones médicas hay que solicitar a la Ciudad de Medellín, contestan su teléfono a la Ciudad de Medellín cuando les da la gana. Entonces, realmente es muy lamentable lo que está sucediendo con el gremio del Magisterio en el departamento del Chocó referente a la salud. Disleiner Zúñiga deja dos hijos y una nieta, además un sinnúmero de niños y niñas educados. La docente laboró aproximadamente 18 años entre Medellín y los últimos años en Boraudo. El canal CNC, familiares y amigos envían sus más sinceras condolencias en este momento de olor. Paz en su tumba. Andrés Penillos Pavón, CNC Noticias.